Comparado con los inicios, diríamos, de la pandemia, yo considero que disminuyó un poco, porque al inicio sí era mucho la incertidumbre y también la ignorancia, que esto nos lleva al miedo de decir que si los animales estaban transmitiendo el coronavirus, que si los gatos, entonces al paso del tiempo que ya se empezó a conocer más acerca de este virus, pues ya la gente se dio cuenta que los animales no tienen nada que ver en este caso.